Música Dios de paz Que vales tu promedad Que cumples tus palabras Que digas mi destino Dios de paz Confío en tus promedas Estás en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de paz Que vales tu promedad Que cumples tus palabras Que digas mi destino Dios de paz Confío en tus promedas Estás en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Ven buscar Por tu gracia Por tu gracia Estás en tu palabra Estás en tu palabra Estás en tu palabra Música 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 Música